Hola gente, ¿cómo están? Una vez más, les estoy haciendo un video de lo que es la ciudad de París, Francia y detrás de mí tengo como trasfondo lo que es el río Sena, esto es un río muy icónico, muy conocido en la ciudad de París ya que atraviesa lo que es toda la ciudad de París, yo creo que el recorrido son como aproximadamente, no sé cuántos kilómetros pero sí es un recorrido muy largo a través de toda la ciudad no sé si pueden ver en el trasfondo allá, que hay una cantidad muy regular de personas que están departiendo a la orilla del río hoy es sábado y no solamente eso, sino que el clima está un poco, no digamos muy caliente pero sí comparado con el frío que ha estado haciendo en los días anteriores la temperatura será para venir aquí, salir a departir a la orilla del río entre familia y amigos y eso es lo que se está viendo ahorita en lo que es las orillas del río Sena en la ciudad de París, Francia así que una vez más, haciéndoles este video para todos ustedes en la linda República de El Salvador